Hay personas, obviamente, que dicen que no van a votar por Morena, o por el Partido del Trabajo, o por el Partido Verde, más allá de los colores, más allá de lo que es la cuestión ideológica. Creo que tendremos que convenir en una sola cosa, o le damos el voto al presidente de la República para que tenga las 15 gubernaturas y no lo frenen en los estados con algunas iniciativas de ley que requieren ser aprobadas en los congresos locales, porque aparte es fortalecer este movimiento de cambio, de transformación en el país. O, pues también puede haber quienquiera que regrese Enrique Peña Nieto, pero lo que se llevó, Felipe Calderón, ¿usted cree que es gratuito que aparezca Diego Fernández de Ceballos y con sus desmanes, con sus exabruptos groseros, llamando como le da su gana al presidente de la República? Eso no es gratuito, eso tiene una finalidad. ¿A dónde quieren penetrar? A la conciencia del ciudadano. Quieren penetrar a la conciencia social. Quieren mover a la sociedad con puros rollos. Santiago Ocril, Ricardo Anaya, este Barbón, Diego Fernández de Ceballos, Marco Cortés, el Alejandro Moreno, todos ellos quieren provocar esto. ¿Qué es lo que ellos buscan en realidad? Buscan debilitar el movimiento de regeneración. Y mire, si no crea, en algunos lugares hasta empiezan a lograr divisiones. Rompe el PT con Laida Sanzores en Campeche. Acusa que Morena lo hizo a un lado. Y le puedo decir que la información es por cuestiones mínimas, e incluso está la fuente citada, Antonio Gómez Saucedo, dirigente estatal del PT, pues que rompieron con Laida Sanzores. Laida Sanzores tiene muy buena aceptación en Campeche. Hace poco vieron a Laida defendiendo a Laida frente a Campecheñando. Veremos ahora una escena contraria de los comentarios que se generan. No creo. Es un problema, al parecer, del PT estatal y sus dirigentes locales, que según nos toman en cuenta y les avisan de los eventos vía WhatsApp, o la red social de WhatsApp. Pero todos hacen lo suyo. Fíjese cómo le inventaron una entrevista en el Universal. La entrevista a Juan Carlos Loera al arranque de la Guerra Social. Lo quisieron poner en contra de los productores agrícolas allá en su estado natal en Chihuahua. ¿Por qué en Chihuahua? Bueno, porque ahí ya tiene una ventaja bastante fuerte en contra de María Eugenia Campos Galván. Es Juan Carlos Loera el candidato de Morena allá en Chihuahua. ¿Y por qué María Eugenia Campos Galván ha bajado en las encuestas? No es difícil de entender. Luego del escándalo y la vinculación a proceso penal por estar en la nómina secreta de César Duarte. ¿Qué es lo que pretenden con todo esto? Esto es el llamado golpe blando. Por los medios, por los liderazgos, por los candidatos, por el INE, por los consejeros, por los ex consejeros, por los líderes históricos que se hacen llamar. Pues Diego Fernández de Ceballos lo único histórico que tiene es haber pactado una concertación para formar, es cierto, en 1989, después de la muerte de Maquillo, del accidente aquel fatal, haber formado el PRIAN y de haber cogobernado en un sistema bipartidista, como ellos lo llamaron. ¿Pero a dónde fuimos? ¿A dónde paramos? ¿Qué fue los doce años de gobierno del Partido Acción Nacional? O sea, ¿nos pueden presumir algo? Gasolinazos, excedentes petroleros que nunca aparecieron, oceanografía, de Felipe Calderón, ya, es el colmo. Quieren recuperar el poder, no les interesa. Mire, nosotros como pueblo nunca les hemos interesado. O sea, caray, yo veo de veras jóvenes, conozco jóvenes en mi entorno donde vivo, que están contentísimos porque tienen una beca para estudiar, jóvenes que tienen una beca de Construyendo el Futuro, que ya no hacen ocio, sino que trabajan y ganan su dinerito y están muy contentos. Por supuesto, hay gandallas que ahí triangulan, que les piden una parte de su ingreso que no se los deben dar, porque eso se los envía el gobierno federal como apoyo. Que no hay medicamentos, pues se los robaban o qué, creen que no nos dimos cuenta o que no nos hemos dado cuenta. Si son temas todavía vigentes. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con todo esto? Desvirtuar el movimiento de la cuarta transformación. Qué aguante del presidente, qué templanza, porque de veras está el tiroteo. Le montan a los médicos particulares. No se supone que ellos tienen un patrón. No se supone que debieran ser los directores de los hospitales quienes solicitaran al gobierno federal que se les atienda a su personal. No se supone que ese sería el procedimiento. No, es que no los quieren vacunar. Es que no esas, bueno, en redes sociales le dan, pero durísimo, durísimo. Y el presidente estoico, colmilludo, porque sabe de todo esto. Lo dijo y lo ha dicho. Hemos confrontado movilizaciones en nuestra contra. Nos han reprimido. No hay democracia en este país desde hace mucho. Con ese INE, ¿cuál democracia podemos tener? Con este Instituto Nacional Electoral sesgado, aferrado, tosudo, a estar en contra de una parte de los actores políticos del país. Sí, sí, sí. También se le han aventado a las patas al presidente. ¿Usted cree que no? ¿No solicitó Lorenzo Córdoba una entrevista privada con el presidente de la República? ¿Para qué? Presidente, déjame ganar 500, 600 mil. Es que no completo. Yo soy milloneta, pero quiero ganar más. No tienen vergüenza. Eso es lo que no tienen. ¿Usted le daría un voto al PRI, al PAN, al PRD? Pues lo que queda del PRD. Usted, y le pregunto de veras con toda intención de hacer dinámica, de hacer interactivo esto, ¿usted les daría un voto? Digo porque el INE va a estar duro y macizo contra los candidatos de, contra los partidos que emanan de Morena. No es un, no estoy hablando al tanteo. Si esto que hizo Félix Salgado Macedonio es porque no se anda por las ramas de movilizar a la gente, de llevarlo, de movilizar a su gente y decir, vamos a exigir al INE respeto y que se reponga la candidatura porque fue la instrucción del Tribunal Electoral. Porque el INE trae su movimiento de quitársela sí o sí. Y el que aparece ya no es Lorenzo Córdoba, es el monaguillo, es Ciro Murayama, así le llaman. No es que tenga que llamarle de una forma. Ciro Murayama hace las voces, las veces de vocero. Es el que manda, es al que mandan a hablar en los medios. Da la vuelta con López Dóriga, con Radio Fórmula, en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, a decir lo de siempre. El tribunal nos dio la razón. No, les dijo que es excesiva la sanción, que pudo haber sido una amonestación, que no era necesario llegar a los extremos. Eso dice el documento, lo leí con mis propios ojos. Tengo capacidad de interpretación. O sea, no ofendan la inteligencia de mexicanas y mexicanos, si no estamos en los tiempos del PRIAN, estamos en la cuarta transformación del país. Y para mantener esa transformación de nuestro país, requerimos de participación activa de todas y de todos. Por eso les invito, si quieren ir al plantón, donde va a estar Félix Salgado Macedonio, allá, el día de mañana estará allá en las instalaciones del INE, pues adelante. No, no, no basta con decir que los corran. No, yo voy y les digo, salgan de aquí, bestias neoliberales, salgan. Ustedes han dañado al país más con esos sueldos faraónicos, con violentar el artículo 127 constitucional, con avalar fraudes, con avalar mapaches, urnas embarazadas, boletas alteradas y todo lo que sea conocido del INE. Pero no puedo permanecer así impávido. No, no, no pasa nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si estos los dejan hasta el día 6 de junio, pues así nos va a ir o nos atenemos a lo que tengamos que hacer. Tendríamos que llegar a más del 60% de votación del padrón electoral y votando de manera masiva, 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 para que no puedan hacer movimientos con sus algoritmos. ¿Verdad que es posible? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos que llegue la mayoría morena a la Cámara de Diputados para garantizar que no le metan el pie a las propuestas e iniciativas del presidente de México? Y de pasadita. Hace falta una buena sacudida al Poder Judicial. Jueces corruptos, jueces señalados de amiguismo, nepotismo, que tienen a la familia ahí, todavía ganan 400, 500 mil pesos, 600 mil pesos mensuales y no llenan y no se jactan de que ellos detienen la reforma energética. Eso es ir en contra del pueblo, eso es perjudicar al país. Por eso los sinvergüenzas, muchos andan todavía libres. Por eso cada vez que sale, ya detuvieron a uno, quítenle la lana, si eso es lo que más les duele. Eso es lo que los hace sentir poderosos ante un país empobrecido por tanta rapiña. ¿Verdad que ese es el país que ellos nos quieren regresar? Al que nos quieren regresar. ¿Usted quiere regresar a eso? Yo no, yo paso. Yo me quedo en la cuarta transformación. Yo apoyo la transformación del país. No le hace que no me guste que la candidata, el candidato, los candidatos, va parejo, va parejo, va parejo. Voto morena, voto moreno. Yo soy moreno de color, prietito color de llanta. He visto en estos últimos, en esta transformación del país, lo que creí que nunca iba a haber. Un cambio a un presidente que viaja en línea comercial. Un presidente que desdeña un avión lujoso. Un presidente al que le estorba la corrupción, que no es corrupto. Un presidente que no miente, que no engaña. Un presidente emanado del pueblo mexicano, hombre sencillo de trato. ¿Con qué franqueza se sienta al lado de una persona, le da un abrazo, lo saluda? Yo tenía que ver esto y lo he visto hoy. Hoy lo veo. Es innegable el arrastre de López Obrador, del presidente, de nuestro presidente. Creo que desde Lázaro Cárdenas no tenemos otro igual. Y creo que va a pasar mucho tiempo antes de que tengamos otro igual. Así es que, no, yo quedo, me quedo, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Adelante. Porque esto representa lo que venga para mis nietas, mis nietos, mis hijos. Algo diferente. No la corrupción galopante de siempre. El que no tranza no avanza. Y hay disculpen. No, no, no. Cambios. Cambios.